Hola, bienvenido a Pica. Es lunes, es 31 de julio y se nos acabó el mes. Yo sé que hicimos muchas metas para este 2017 y que no hemos cumplido ni la mitad porque pasa. Pero tenemos cinco meses para hacerlas, cumplirlas y que no te dé vértigo porque aquí está Pica para acompañarte. Por eso, empezamos. Hoy en tu super noticiero Pica, arrancamos con una nota especial directamente desde Nicaragua, Xiomara, la luchadora. Esto y mucho más, además de nuestros resúmenes de noticias, nuestras cápsulas y toda la información para vos. Sí, solo para vos. Aquí comienza Pica. Cuando fui a clase yo no miraba bien, no podía ver nada. Me sentía triste, me insultaban a mí. Me gusta jugar béisbol, fútbol. Cuando salía el sol, yo no podía ya jugar. Yo, el profe, cuando él quería hacer educación física, la hacía temprano antes que saliera el sol. Me sentía triste porque yo no podía ver con el sol tampoco. Cuando yo tenía que hacer tarea, para mí era difícil, porque mi vista no me dejaba. Tenía que ponerme el cuaderno cerquita de la vista. Me agarraba dolor de cabeza. Y la gente no la podía ver de largo. La miraba que como un bulto negro se me venía a mí. Podía pasar al lado de alguien y no lo veía. Lo grave de ella era que no podía ver bien o leer. Una persona, digo yo, que yo fuera, no estudiaría porque no podría ni ver. Me ardería la vista. Y ya lo logró. Hizo un gran esfuerzo. Ella se ha preocupado, su familia también. Se preocupó mucho y mucho interés por aprender. ¿Chemar? En la venta de ropa vendí en el primer día. Yo personalmente puedo decir que esa dificultad que ella tenía no fue impedimento o no es impedimento. Cuando se tiene la voluntad, el deseo y el interés de querer aprender a hacer las cosas, pues no hay impedimento. Vino Educo. Fue a la escuela a hacer dibujos. Y uno de ellos dijo que si queríamos le pusiéramos algo. Y yo ahí le puse mi situación. Me ayudaron pues para recuperar mi vista. Bueno, pues yo decidí hacerme la operación porque ya no veía. Y mi madre me apoyó. Cuando salí del hospital y veía mejor, me sentí feliz. Y cuando fui a la escuela, más feliz me sentí. Ya podía ver el cuaderno, ya no miraba turbioso, ya podía ver del arco. Podía ver a toda la gente que cruzaba en las calles. Hacemos entrega ya de los lentes, como ya la parte final del tratamiento de Xiomara. Ya ella con su lente intraocular más su lente externo, ya va a recuperar aún más su visión y su calidad de vida. Ahora que veo, soy más activa. Soy responsable en mi estudio. Todas las clases voy bien. Ella es más alegre. Y platica más. Como que con la operación. Como que sintió algo como un alivio, digo yo. Porque estar como que uno, mejor dicho, está ciego y que le regrese la vista normal, se siente tranquila. Lo mejor de mi vida es que ya veo. Es lo más feliz de mi vida. Me gustaría ser profesora. Me gustaría ver a los niños que aprenden. Los que han luchado como yo. Que no se han dado por vencidos. Yo he visto a niños que se quedan en sus casas y no estudian. Trabajan así en el campo. Me gustaría pues que los padres fueran más responsables y que los mandaran para que así ellos aprendieran. Un equipo cochabambino ganó el primer hackatón de Bolivia. Carla Florida, Rodrigo Torico, Alan León y Mark Rueda crearon un botón contra la violencia llamado Black Box. Su dispositivo se conecta al celular por Bluetooth y manda ubicación y mensaje de voz a la policía. Y así se ganaron $1,500 dólares para desarrollar su proyecto. Hicieron un documental de nuestro José André Montaño. El pianista aprendió a tocar el piano a sus cuatro años. Tocó en una banda de jazz a sus nueve y hoy a sus trece estudia música en Estados Unidos. Una famosa serie documental de un canal argentino dedicó todo un capítulo a él y anunció que al año grabará un disco en Buenos Aires. Solo 44 personas fueron sentenciadas por trata y tráfico en cuatro años. Y durante ese tiempo se recibieron más de 2,500 denuncias. Y eso que no todas las denuncias son aceptadas. El año pasado de 700, solo se investigan 500. Eso sí, el promedio de denuncias en Latinoamérica es de 3,000 al año. ¿Ya? Sí. Me empluma que los policías son corruptos. Estamos chochos porque ganamos el premio Titicaca como mejor programa juvenil. Eso obviamente nos hace felices y te agradecemos a ti por seguirnos todos los días y damos gracias al equipo. No tengo el premio aquí, pero lo tengo. De alguna manera está aquí. Gracias por seguirnos y nos vemos mañana. Chao.